Hola que tal a todos cofis, bienvenidos una vez más a Bloodsoup 2 Esta vez les traigo todos los finales de la ruta de guro Y así es, este video es únicamente para mostrarles cada final que tenemos con este chico Esto por dos motivos Uno, para evitar spoilers a las personas que quieran descubrir por ellos mismos los demás finales que no vieron en mi video anterior Y otro, por los amantes de los spoilers, porque muchas personas solo quieren saber los finales Entonces antes de empezar con otro chico, vamos a ver todos los finales de guro Aquí estamos nuevamente en el cuarto, suena la puerta Y aquí le podemos poner contestar o no contestar Vamos a volver a sacar, a recapitular para aquellos que están viendo por primera vez este video y que quieren saber el final malo Número uno, es donde le vamos a abrir a guro y lo vamos a hacer pasar Ábreme la puerta, me persigue esa cosa, abrir la puerta Hola guro, estás aquí, cuidado con faceless amigo Ah, uah, me está persiguiendo, me está, no puede ser No puede ser que faceless exista, yo No, aléjate, tú no puedes ser faceless Fuera, eres un farsante Faceless no existe, por algo está diciendo que él no puede ser faceless ¿Por qué será? Se preguntan, lo veremos en los otros finales Y pues bueno, lo bueno y lo bonito de aquí es que morimos junto con guro A fin de cuentas no es un final tan malo porque la chica cumple su propósito de al final estar con su querido yandere Final uno faceless Muy bien, para el siguiente final, lo mismo, estamos en este cuarto No importa si contestamos o no, vamos a llegar a él de la misma forma En este caso, no le vamos a contestar Vamos a ser los que, no hay, no sabemos de tu existencia guro Moe, Moe, sé que estás ahí Ábreme la maldita puerta Me persigue ese maldito monstruo Ábreme maldita sea No vamos a abrirle la puerta, lo vamos a dejar afuera Quédate afuera, que te mate el monstruo A mí que no me haga nada Vamos Moe, ábreme la puerta Me persigue faceless, ya te lo he dicho Abre Yo no te creo, guro, no te creo Ah, Moe Ese ruido suena muy raro Parece como ser una sierra O un grito tal vez Pero aquí, nos damos la sorpresa que derribaron la puerta Ay, Dios mío Faceless No puede ser, o sea, tenemos a faceless de frente Bu Ay, qué susto, te me metiste Bueno, sí, estoy empaniqueado Guro, ja, ja, ja Mira qué cara tienes, si pudieras verla Ja, ja, ja Faceless todo el tiempo fue guro En el final anterior vimos que él le llamaba farsante Porque realmente faceless todo el tiempo fue guro Me has pillado, pero qué se le va a hacer Tú eres faceless, asesino Para el final 2, tenemos que tomar esta decisión sí o sí Decirle que es un asesino Maldito seas guro, te hiciste pasar por faceless Eres asesino, eres asesino Eres asesino, ¿cómo has podido matar a toda esta gente? ¿Qué te parece? Tengo mucho cariño a este sitio Pronto Sí, final 2, un monstruo real Famoso guro, el famoso guro terminó siendo el asesino Terminó siendo faceless Y terminamos siendo una víctima más Pero hay un tercer final Un tercer final que es un final feliz Aparentemente Vamos hacia ello Nuevamente estamos en el cuarto de la diversión Donde los cadáveres son felices Y sí Vamos, aquí no hay que contestarle nuevamente Le podemos contestar, no importa Lo que no hay que hacer es abrirle la puerta Así que no te abra la puerta, mi estimado guro Aunque me supliques, me llores y me pidas No te voy a abrir la puerta Ya sabemos que aquí grita o utiliza una sierra, no sé Sí, sí son una sierra, ¿no? Creo que es una sierra En fin Se asoma el señor sin rostro Lo que aquí me pregunto es si está utilizando la máscara de teatro O está utilizando otra máscara ya suya propia de él No lo sé ¡Bú! Otra vez Y aquí se vuelve a reír ¡Ja, ja, ja! Pero mira, ok, esto ya lo vimos Entonces, para llegar a la tercer final Final feliz No nos importa Que sea un asesino no nos importa Estamos enamorados del bicho Entonces, pues tenemos que darle por su lado, ¿no? O el por el nuestro ¿No te importa? ¿Aún así? ¿Aún en esta pesadilla? No me importa Sé mío, guro No me importa Te quiero ¡Ay, Dios mío! ¡Qué palabras tan profundas! ¡Kia! ¡Qué linda! Y aquí ¡Oh, papá, guro! Digo A partir de hoy nunca nos separaremos ¿Qué te parece, Moe? Entonces vamos a bañarnos en sangre A relajarnos y disfrutar de esta preciosa noche Digo Uno tiene que estar mal de lo suyo Pero es una forma excelente de sobrevivir Si te piensas un momento Nada más tienes que resistir el pedazo de guro Y te tienes que bañar de sangre Pero sobreviviste Quedaste traumado de por vida Pero bueno A la tipa le gustaba guro Y logramos un final Aparentemente feliz Y bueno, cofis Estos son los tres finales De la ruta de guro Un poquito raro Porque realmente no sé Si Moe le dijo que no importaba Que ella lo quería No sé si para sobrevivir O si realmente lo quería Yo siento que fue que realmente lo quiere Si no No se hubiera acostado entre la sangre Y entre todo eso con guro Digo Pero bueno No sé qué piensan ustedes A mí Esta historia de guro Me ha dado para una creepy Bastante, bastante entretenida Espero me apoyen Con 200 likes a este video Para traerles una versión De esta historia de faceless Y bueno También me interesa saber Qué piensas de todos estos finales Que piensas de la ruta de guro Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque hay más juegos yanderes No olvides compartir Y bueno Qué más puedo decir Nos sintonizamos Luego